Una jornada de formación realizará la gobernación del Cesar junto a la Oficina Asesora de Paz a los alcaldes de los diferentes municipios con el fin de incluir la política pública de víctimas y de reintegración en los planes de desarrollo municipales. Que van a ser la base fundamental de los planes de acción territorial que es donde se consagran todas las acciones que se deben realizar dentro del cuatrenio en materia de víctimas del conflicto armado en Colombia. El primer comité de justicia transicional tiene como objeto crear una base fundamental en los planes de acción territorial para que las víctimas tengan garantizados los procesos que permitan validar los planes de retorno que garanticen la consagración e inclusión de estas políticas además de los procesos de reparación que avanzan en el departamento. También además se van a tener en cuenta los procesos de reparación colectiva que son nueve aproximadamente entre los cuales también se va a realizar la respectiva validación del concepto de seguridad lo que constituye un pilar fundamental para que el plan retorno o reparación continúe. En la actualidad existen 16 planes de retorno los cuales se tendrán en cuenta lo mismo que se tendrán en cuenta nueve procesos de reparación colectiva. Esta jornada de formación se lleva a cabo mañana desde las 8 de la mañana en el Hotel Sicarare.